Cae un 15% el número de nacimientos en los últimos 5 años, 4 puntos más que la media regional. Los motivos se atribuyen al retraso de la maternidad por la estabilidad financiera. Estos datos confirman que la natalidad aquí está cayendo en picado. En los últimos 5 años, el número de alumbramientos ha pasado de los 2.089 de 2017 a 1.771 registrados en 2022. La natalidad en España vuelve a registrar un nuevo mínimo histórico, una tendencia a la baja que se mantiene desde el año 2016. La región de Murcia ha registrado el cuarto mayor descenso del país en número de nacimientos. Hemos visto cómo la bajada de natalidad es un fenómeno que está atravesando todo el país. Sí, yo creo que los van retrasando el hecho de tenerlo y hay veces que directamente si no tienen una estabilidad hoy en día es muy difícil. Y es que cada vez se tienen hijos más tarde. La situación personal, la situación social, la situación económica, la situación laboral. Una mujer que también quiere un proyecto de vida que pueda cumplirse. El promedio de edad en nuestra clínica rondan los 40 años. Las últimas cifras registran 7.000 nacimientos menos en comparación con el año anterior. Entre que conseguimos trabajo estable, primero otras prioridades y comprar una casa y eso y ya entonces tener hijos. Un descenso en la natalidad que tiene sus causas. Los 35 años es una edad media que a partir de ahí las posibilidades de conseguir un embarazo por vía natural disminuye considerablemente. El desempleo, la inseguridad económica, el aumento del coste de la vida que lo estamos sufriendo debido a la inflación y el envejecimiento de la población en general. Razones por las que muchos deciden no tener hijos y en su caso optan por adoptar una mascota. Tengo un sustituto al hijo, es una mascota. No sé, cada persona pues tiene sus preferencias. Prueba también a ver cómo llevan porque también es una responsabilidad. Y es que las cifras de nacimientos no compensan el número de fallecidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!